El monumento de la locomotora nos recuerda cómo los cucuteños somos un claro ejemplo del emprendimiento. Se encuentra ubicado en la redoma del terminal de transporte, a pocos metros del edificio donde funcionó la estación principal del ferrocarril de Cúcuta. La locomotora que lleva por nombre Catatumbo representa millones de historias, viajes y personas que empezaron a forjarse desde el año 1887. El ferrocarril dio origen a la que fue la mayor empresa de transporte terrestre que tuvo el país en esa época y al primer ferrocarril internacional en Colombia. Contaba con tres líneas, norte, sur y frontera, y en su momento el valor de una acción de esta empresa costaba 100 pesos. Así que hoy podemos hacer memoria de los hechos importantes de nuestra región, evidenciados en lugares propios y turísticos de la ciudad. Contaba con tres líneas adecuada en Colombia. пол S. Y a mí a mí a él. Pienso con tres líneas. Acciao con tres líneas. Cabe con tres líneas adecuadas.